Trae una actividad, la emisora católica del Tachirá. Y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a la celebración de la Santa Misa, en el cuarto domingo de cuaresma. El pensamiento central de este domingo es, Dios quiere salvarnos por amor. Envió a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para salvar. Esta fe en la voluntad salvífica de Dios, proclamamos firmemente al comienzo de la celebración. Comenzamos de pie, recibiendo a Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden Agustinos Recoletos. Quien preside la Santa Eucaristía. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Alégrate Jerusalén y todos los que la amáis, reuníos. Regocijaos con ella todos los que participabais de su luto, y quedaréis saciados con la abundancia de sus consuelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Con el nombre del Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, ofrecemos la intención de esta Santa Eucaristía, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Jerusalén en todo Israel, así como en toda la Tierra Santa y en Venezuela. Por el eterno descanso del presbítero Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el presbítero Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Inírida Roa Sierra en su cuarto día de la novena, Magdalena Pérez, hoy completaría 84 años, Sonia Trinidad Pineda en su cuarto mes de fallecimiento, Jorge Luis Alcedo Paulo en su segundo año de fallecimiento, y por todas las almas del purgatorio. Gracias, señor, por decirte que se nos entrega en torno a una mesa como su nombre, para que fuese una comunidad de amor, la verdad de que se ha permitido la celebración de la Santa Eucaristía, entre la celebración y la María de Jesucristo. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por amor, Dios perdona al pueblo a pesar de su infidelidad y le permite regresar del exilio, como leemos en el pasaje del libro de las crónicas. Y tanto amó Dios al mundo, que entregó a la muerte a su Hijo, para que creyendo en Él, tengamos vida eterna, dice el pasaje del Evangelio. La misma idea recoge el texto de la Carta de los Efesios. Por amor, cuando estábamos muertos por el pecado, Él nos devolvió la vida con la resurrección de Jesús. Atentos, escuchemos este mensaje. Lectura del segundo libro de las crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al Rey de los Caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del Rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, Rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, Rey de los Persas, el cual mandó a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, Rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos cautivos que nos tenían pidieron que cantáramos. Decían, los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque. Si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén. Si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los jefes. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por su pura generosidad suya. Hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios nos ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él, no será condenado, pero el que no cree, ya está condenado, por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el cuarto domingo de la cuaresma, conocido también como domingo de letare, o domingo de la alegría. Eso significa la palabra letare, una palabra latina, que significa domingo de la alegría. ¿Y por qué hoy es llamado domingo de la alegría? Pues, así rápidamente, porque estamos próximos ya de este momento grandioso de la Pascua, en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso es como una antesala que nos invita a alegrarnos en este camino cuaresmal. Pero, no sólo por eso, o el sentido más profundo, lo podemos encontrar en la misma palabra de Dios que hoy se nos proclama. Tenemos que recordar que en la liturgia, en la eucaristía, en la proclamación, en la liturgia de la palabra, la palabra de Dios no es simplemente informativa, no es simplemente dar unos conocimientos, una información sobre algo que pasó, sino que ella es performativa, es decir, transformadora, debe transformar nuestra vida, de todos los que la están escuchando, tanto los que están aquí presentes como los que están en su casa. Esta palabra nos la regala el Señor. ¿Para qué? Porque Él quiere algo conmigo. Por eso no podemos hoy entrar en la eucaristía y salir de la misma forma. Algo tiene que el Señor tocar en nosotros. Y pues bueno, hoy la liturgia de la palabra es un derroche de amor. Ese podemos resumirlo así, un derroche de amor. Un Dios, exageradamente diciéndolo, un Dios que se ha vuelto loco de amor por ti y por mí. Fíjese, tan loco de amor que ha enviado a su propio Hijo para morir por nosotros. Una cosa así que parece como que contradictoria, ¿no? Dios que lucha contra sí mismo, se hace violencia, por decirlo así, contra sí mismo, porque ustedes que son padres y madres, decir que vas a entregar a tu Hijo para salvar a otras personas, no sé si estaríamos dispuestos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Mi Hijo, que es lo más sagrado, lo más, pues fíjense, Él dice, mi Hijo más querido, ¿no? Su Hijo más amado, Él lo ofrece, lo envía, ¿para qué? Para salvarnos. Y lo envía para morir en la cruz, que es lo que vamos a ver en este tiempo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues la clave está aquí, en el amor, un amor que no tiene medida, un amor que rompe nuestros esquemas. Y esto es lo interesante, o sea, ver esas claves de ese amor de Dios. Hoy son muchísimas que aparecen y durante la cuaresma también muchísimas. Por esto este tiempo es un tiempo de gracia. Primero, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y ahí tenemos que darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tu tiempo no es mi tiempo. O sea, no es cuando yo quiero las cosas, no es cuando yo en el tiempo aquí hago, no, sino que tú rompes mi tiempo. Fíjense, si comparamos nuestro tiempo, estamos estresados, estamos preocupados, como hoy, ¿no? Que si la luz, que si esto, que si no llegamos, que si entramos al aire, que si no, que si tarda, que si lo otro. Nuestro tiempo es un estrés, una, vivimos en medio de la ansiedad, en medio de tanta... Y de repente Dios rompe nuestro tiempo y nos regala esta palabra maravillosa. Nos regala este tiempo de gracia que es la cuaresma para nuestra salvación. Todos los que estamos escuchando hoy esta palabra, tanto los aquí presentes como los que están en su casa, podrían decirse, bueno, todos tuvimos o conocimos a alguien que se nos fue en la pandemia, ¿no? Que se murió por la pandemia, un familiar. Y la pregunta es, ¿por qué no fui yo? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué no fuiste tú el que se fue en la pandemia y tuvo que ser tu papá, tu primo, tu hermano, el vecino? Porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Porque Dios es mucho más que nosotros. Y por eso decía, agradezcamos, porque Dios, que es generoso, siempre rompe nuestros esquemas, nuestro tiempo. Y hoy si estamos aquí es porque Él nos quiere regalar ese tiempo, su tiempo, tiempo de salvación, como decía San Pablo. Este es el tiempo, el tiempo de salvación, es ahora, donde Él derrama su gracia y su misericordia. Fíjense, en la primera lectura del segundo libro de las crónicas, el pueblo de Israel está haciendo una memoria de lo que ha pasado justo en el exilio, ¿no? cuando tuvieron que irse en el año quinientos y pico, exiliados, exilados a Babilonia, ¿no? Vino el imperio babilónico y rompió, pues, todos los esquemas que ellos, los judíos, pues, habían pensado, ¿no? Que por sus fuerzas, pues, nadie nos dominaría, etcétera. Y bueno, vino otro y se los llevó cautivos. Y el pueblo, en lo que hemos escuchado hoy y hasta el día de hoy todos judíos, sabe que lo que le pasó en Babilonia fue consecuencia de haberse olvidado de Dios. No es que Dios quiera el mal para nosotros, pero es que a veces nosotros, y ahí es donde está la lógica de Dios, Dios permite, Dios no quiere, pero Él permite. Y pues, este pueblo, como dice aquí, duro de cabeza, duro de servicio, pues, se alejó de Dios, experimentaron la muerte, la destrucción, experimentaron el exilio. Y por eso el Salmo responsorial, el Salmo 136, recuerda ese momento, ¿no? Junto a los canales, a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que colgaban en la orilla, colgábamos nuestras arpas, porque era imposible. ¿Cómo vamos a cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si estoy desolado, si estoy, bueno, es la experiencia de un pueblo que ha experimentado, pues, el dolor, la esclavitud, la opresión, pero se da cuenta, y eso es el libro de las crónicas, lo que hemos escuchado, que ha sido por esa desobediencia a Dios, por ese alejarme de Dios. Si llevamos esta palabra a nuestra vida, pues, algo, nos parecemos a este pueblo de Israel. Algo somos ese pueblo de Dios, que Dios lo ha sacado de Egipto, que Dios le ha mostrado su misericordia, lo ha hecho entrar en la tierra prometida, pero este pueblo se olvida de Dios. Y en ese momento, pues, habían caído en la corrupción, en la mentira, en aprovecharse de los otros, etcétera, etcétera, y todo eso hace, pues, un caldo de cultivo para ese momento de destrucción. Y por eso, el salmista recuerda algo importante que también dice el libro de las crónicas, ¿no? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Si hay algo que tiene el pueblo de Israel en ese momento, es saber que lo que nos va a fortalecer es tu recuerdo, Señor. Lo que nos vuelve a dar alegría al corazón es tu recuerdo. Pues, así es nuestra vida. ¿Quieres experimentar en medio de ese tormento que vives la alegría? Vuelve al Señor. Ese es el llamado de la cuaresma. Vuelve, conviértete a mí, vuelve tu corazón a mí. El Señor que, como decía el profeta Oseas, lleva a su pueblo al desierto para hablarle al corazón, para decirle que lo ama. Pues, a veces, también los acontecimientos, Dios los permite en nuestra vida sin que Dios los quiera. Dios no quiere nuestro mal, pero a veces suceden para que nos demos cuenta, abramos el oído, el corazón y podamos percatarnos de que realmente es Dios, es Dios el que sostiene nuestra vida, el que nos mantiene. Por eso dice el escritor, ¿no?, del libro de las crónicas, recuerda que como volvieron otra vez, a través de este hombre, Ciro, rey de Persia, el Señor, a través de uno que no es del pueblo de Israel, que es pagano, que es otro pueblo, a través de ese acontecimiento, Dios se vale para rescatar nuevamente a su pueblo, para regresarlo a Jerusalén, a la ciudad santa. Ciro, rey de Persia, que se va a levantar contra Babilonia y, bueno, hace que caiga el imperio de Babilonia y se libera a Israel. por lo tanto, vuelve aquí esta idea, ¿no?, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Así habla Ciro, rey de Persia, ¿no? O sea, el autor quiere colocar en este hombre el obrar de Dios, como Dios, a través de este personaje, a través de estos acontecimientos, de luchas, de reinos, Dios está obrando también una historia de salvación con su pueblo y es precisamente lo que escuchamos hoy en el Evangelio con este señor llamado Nicodemo, que era del grupo del Sanedrín, ¿no?, que era del grupo de los conocedores de la ley, de los, el equipo, por decir, fuerte, ¿no?, del pueblo judío, de los que conocían en la escritura, etcétera, él comienza a escuchar a Jesús pero le da miedo, por eso va de noche a hablar con Jesús, ¿no? La noche en el Evangelio de San Juan tiene esta connotación de falta de fe, de búsqueda de Dios pero todavía no ha llegado a la luz, ¿no? Así está Nicodemo, quiere acercarse a Jesús pero como que todavía no estoy convencido, tal vez estemos también nosotros así y allí donde el Señor les revela estas palabras maravillosas, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, haciendo referencia, ¿no?, Jesús está tomando un episodio que sucedió en el libro de los números, cuenta como el pueblo cuando dudó del Señor, el Señor les envía las serpientes, comenzaron a morirse picados por las serpientes pero les envía también esa cura y era una serpiente de bronce que fue levantada, dice, cuando aquel que era picado por serpientes iba, ¿no?, veía la serpiente que había sido levantada, la serpiente de bronce quedaba curado pero no era como tal la serpiente de bronce sino para el pueblo de Israel la serpiente de bronce le recordaba que tenía que volver a los mandamientos del Señor, volver a Dios, volverse a Dios porque la picada de la serpiente era por haber alejado, haber desobedecido al Señor, ¿cuántas serpientes no nos pican a nosotros en la vida? La serpiente de la soberbia, esa señora gorda como yo la llamo que habita, que la tenemos de inquilina no sé por qué, no la echamos de la casa y sigue estando allí presente y ella destruye todo, esa señora, podemos estar picados de falta de perdón, podemos estar con esas serpientes de envidias, de rencores, etcétera, hoy podríamos ver de qué serpientes estamos picados y sólo el que mira así como dice hoy el Señor, así como levantó Moisés la serpiente, así tiene que ser levantado ¿quién? El Hijo del Hombre, es decir, el propio Cristo que se va a entregar. La palabra que es clave también hoy, levantado, que sea levantado, recuerda dos cosas, el que el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz, o sea, su muerte, su pasión, eso es ser levantado y también unida a esa pasión la glorificación cuando sube al cielo levantado, glorificado, por lo tanto son como las dos caras de la misma moneda, la entrega de la pasión y la glorificación, por eso la clave también está aquí, quien cree en Él, en el crucificado, quien cree no, si tú haces tantas cosas, si tú rezas muchas cositas por allí, serás salvado, no, no, el que le cree a ese, al que es levantado, se salvará, dice, para que todo el que crea en Él tenga, ¿qué? Vida eterna, no cualquier vida, no cualquier tipo de vida como la que llevamos nosotros hoy, sino vida eterna, por eso hoy vamos a pedírselo al Señor, dice, dice el texto bíblico, dice Jesús, porque tanto amó Dios al mundo, que Él entregó a su Hijo, pues Señor, que hoy podamos tener este recuerdo en nosotros, como decía el Salmo responsorial, que tu alegría sea recordar ese tu amor, de eso se trata hoy, del amor, cuánto Dios me ha amado, por eso la invitación de este domingo a la alegría, cuánto amor, es más grande que todas esas picaduras que tengo de las serpientes de mi vida, que todas esas destrucciones y exilios en los cuales me encuentro, tu amor es más grande, porque fíjense, Dios, a pesar de que el pueblo cae en Babilonia, cae en la esclavitud, Dios no se quedó quieto, no quiso que su pueblo permaneciera en la muerte, sino que les va colocando situaciones, momentos para liberar a su pueblo, pues fíjense, tanto nos ha amado a nosotros, que Dios no se ha quedado tranquilo viéndote a ti y a mí en la muerte, viéndote a ti y a mí en nuestro pecado, en nuestra miseria, en nuestro exilio, sino que Él ha salido a salvarnos, Él ha levantado a su Hijo amado en la cruz para salvarnos, pues bien, hoy la pregunta sería cómo no responderle a ese amor, cómo quedarnos nosotros indiferentes ante ese amor, la invitación de la palabra de Dios entonces es a que nos acerquemos a Él, como lo dirá San Pablo en la carta a los Efesios, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo de eso se trata el bautismo que es pues la vida que nos da Cristo el morir para con Cristo resucitar eso es lo que estamos caminando nos dirigimos precisamente hacia ese misterio de la pasión muerte y resurrección y hoy este domingo nos lo recuerda por de una manera maravillosa en esta palabra que hoy nos llevemos esta frase tanto amó Dios al mundo cuánto amor el Señor ha derramado por ti y por mí cuánto bueno pues mira la cruz mira al que han levantado para que creyendo en Él tengas vida y vida eterna que así sea nos ponemos de pie y vamos a proclamar juntos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén En este tiempo de conversión oremos hermanos a Dios nuestro Padre por todos los hombres y digámosle confiadamente te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la Iglesia para que en la fidelidad al Evangelio ilumine con el lenguaje de la misericordia y la caridad el camino de los cristianos roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias para que en el diálogo cotidiano cultiven los valores de la unidad el amor y la comprensión roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los jóvenes para que no se desanimen delante de las dificultades que se les presentan sino que miren con confianza al futuro roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Hoy día del médico Señor te pedimos por todos aquellos que ponen sus dones al servicio de los enfermos para que cada persona que sufre encuentre en su camino gente capaz de escucharlos de curarlos de ayudarlos y rodearlos de amor roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el personal médico y sanitario por los voluntarios que se ponen al servicio de los enfermos por las personas que los cuidan dales la fuerza la paciencia la perseverancia la dulzura en su delicada misión roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nosotros reunidos aquí para que del Dios fiel a la alianza aprendamos la coherencia al mandamiento del amor evitando divisiones con los hermanos roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también al Señor por todos los que están en sus casas en sus quehaceres escuchando a través de la radio y de los medios de comunicación esta palabra para que el Señor también les bendiga abundantemente especialmente aquellos que están pasando por algún momento de dificultad por aquellos que pasan por la enfermedad por cualquier necesidad para que el Señor derrame hoy su gracia sobre cada uno de ellos les fortalezca y puedan encontrar en Cristo esa luz esa salvación roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Recibe Padre Santo nuestras súplicas y aquello que queda en nuestro corazón te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos viste fruto de la tierra fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo las maravillas las maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo su obispo auxiliar juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los que hemos recordado al inicio de esta santa misa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de lo mal líbranos de todos los males señor líbranos del odio y de la indiferencia y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hermanos en cristo nos damos el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor 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 soy niño de dios excepcional de una palabra tuya la paz Gracias. 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 Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes a cada invocación responderemos amén Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes como al hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna Cristo, modelo de oración y de vida les guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma el espíritu de sabiduría y de fortaleza les sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes que la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Radio Natividad